Bienvenidos a taller de corte y corrección. Esto no es una clase para los que están escuchando este programa. Es una respuesta a una pregunta que todavía ignoro. No tengo la menor idea que va a preguntar. Bueno, me deseaste agradecimiento. Está todo bien. La verdad que para mí, como digo siempre, mi trabajo es un descanso. Así que, ya que estamos en cuarentena, nos podemos ver un ratito para responder a tu pregunta. ¿Cuál era? La verdad que es genial. Bueno, a ver, entrando en contexto, ya que es lo que siempre decís, que lo que va a darles... Entrando un poquito en contexto, vos siempre recomendás las lecturas, lecturas de grandes autores, como para aprender. Siempre decís que no somos gente normal, sino que tratamos de ser escritores y leemos de una forma diferente, ¿no? Para aprender. Bueno, estuve haciendo eso y agarré una novela que tengo por acá. No sé si la conocés. Se llama Victoria entre las sombras. Correcto. Me suena. Me suena de alguna parte. La tomé como un libro de texto ya, ¿no? Porque ya la había leído antes, ¿no? Como para ver qué me llamaba mucho la atención. Dentro de lo que me llamó la atención fueron las descripciones que hacés, ¿sí? Hay descripciones de todo tipo, de locaciones, de personas, no sé los nombres de todo eso, ¿no? Cada uno tiene su nombre. La personificación, la... Pero lo que me llamó mucho la atención fue el detalle que le pones a las locaciones. Por ejemplo, cuando el chico sale, con Victoria, que se van, y cómo describís el barrio, cómo detallás por las cuadras por las que van, la lagunita esta que estaba toda podrida. Me llamó mucho la atención. Y la pregunta en sí es, vos cuando escribís eso, lo que hacés... Perdóname, perdóname esto. No me subí, por favor, con el disco rígido. No sé por qué se me quedó abajo. Así vemos en detalle la novela, que la tengo en un archivo, desde luego. ¿Qué me decís? Que en esas locaciones... Yo como lector me sentí caminando por esas calles. Y justamente esa es la idea. Entonces, lo que yo quería preguntar es... Esos lugares, ¿los imaginaste? ¿los viste? ¿los investigaste? ¿Entendés lo que te pregunto? ¿Cómo llegás a esas descripciones? Si fuiste al lugar, estuviste en el lugar. Si investigaste, no sé, o si imaginaste cada parte y la inventaste. ¿Sí? Porque, a ver, complementario es... En la primera parte, cuando ellos se van y están en la playa, y van por las calles de los pescadores, por la lagunita, uno va por ahí. Yo creo que voy caminando por ahí. Sin embargo, en la última parte, ¿viste? Cuando describís el lugar este que está abandonado. Sí, el parque de diversión. Cuando el parque de diversión está abandonado. En este lugar yo ahí me perdí un poco. Está bien, seguramente porque la acción es lo que manda... Al ser la acción lo que manda, la descripción por ahí está un poco de más. Un poco es como que no estaba en esa localización. Pero me llamó mucho la atención que al principio sí. Entonces, ¿cuáles son los recursos que podemos disponer para poder hacer una descripción tan viva, tan llamativa, digamos? La página 18, por ejemplo, empieza con la descripción de cuando empiezan a andar por la calle. Sí, pero fíjate acá en el capítulo 23. Dice, lo tienen en el texto todos frente a sí, ¿no? Sí. Hola, muchachos. Sí, la tenemos en frente. Ah, sí, Marce. Listo. Entonces, ahí está Fabián. Hola, Fabián, ¿cómo te va? Ya en el váter y pasamos al lado de algunas casas, todas abandonadas. Tal como me había dicho Vicky, nadie quería vivir cerca del Castillo del Terror. Los únicos que querían vivir cerca del Castillo del Terror en Palmira y su banda de psicópata de mente. Según los Pinoaga, los Darkies duermen tirados en un galpón directamente en el piso. Duermen de día y vestidos, que jamás se bañan y todos unos encima de otros. Le dan al Paco y al vino hasta que cae medio muerto, sucio de mierda. Y Victoria la habían puesto a dormir así, encima amordazada. Los chalets que dejábamos atrás tenían destrozados los vidrios ventanales y a las puertas y los portones los habían cargado con candados y cadenas. Igual que los carteles de en venta, los candados y las cadenas estaban más sociados que un barco hundido. Más adelante vi un par de enormes jorobas en medio del descampado. Las linternas nos mostraban que se trataba de autos. Mejor dicho, se trataba de cadáveres de autos y hasta las ruedas les habían robado. De tan destruidos, ni pude saber de qué marca eran. En cuanto a los chips de los Darkies, ni rastros. Bueno, hay también un esmero en la descripción, en los elementos. Digamos, todo depende también de la atención que ponga el lector, lo que sea. Uno deja este tipo de marcas para que el lector rearme todo su cabeza. Esta es una zona nocturna en la novela y quizá las zonas de sol, con los ojos de la mente, uno los ve un poco mejor. Pero la pregunta tiene una arista que tiene que ver con el tema autobiográfico. Esta chica Victoria, en una primera versión de la novela, se llamaba Víctor. ¿Por qué? Porque ese justamente era el nombre de un amigo muy pobre que yo tenía cuando iba de vacaciones a la casa de Mar del Plata de mi abuela. Nosotros nos quedamos de vacaciones prácticamente durante la gran parte del verano y yo me había hecho amigo de un pibe que era muy pobre y que se llamaba Víctor. Lo recuerdo perfectamente. Esto es un recuerdo de hace más de 50 años o más de 50. Y el pibe era hijo no de un pescador, como en la novela, sino de un repartidor, un camionero repartida 7-up. Me acuerdo porque tenía el camión estacionado en el jardín, digamos. Y yo me había hecho con pinche este pibe y en una posterior versión, este Víctor, como pasa con la gran película con, puta, ¿cómo se llama esta? Víctor Victoria, un peliculón de Blake Edwards, si no me equivoco. Después voy a corroborar el dato. Pero Víctor pasó a convertirse en Victoria. Es una cosa totalmente autobiográfica. Lo que no es autobiográfico, al margen del chalet donde está pasando todo, es lo que tiene que ver con el barrio de pescadores. En Mar del Plata no hay un barrio así, que yo sepa. Y si lo hay, está completamente fuera de la realidad. Todo eso es un invento. Yo agarré y dije, bueno, un barrio en el puerto, con las casas cada vez más pobres, ¿ves? Eso lo saqué, el procedimiento de Leopoldo Marellal. A ver si lo podemos encontrar. Fíjense. Ahora sí. Fíjense esto, miren. En principio nosotros estamos hablando justamente de un momento de hablar de la puntuación. En el libro creo que es la segunda guía. Si es segunda guía, es aterrarse a corregir. Y acá hay un fragmento de la gran novela de Marellal. Porque Marellal no solamente tiene como gran novela Adán Buenos Aires, sino que también tiene Megafón o La Guerra. Y la otra gran novela de él es, que escribió tres, la otra gran novela es El banquete de Severo Arcángelo. Ahí está, Mariano Rodríguez de la Menada dice El banquete. El banquete de Severo Arcángelo es el nombre completo. Y la mejor es Adán Buenos Aires. Dice, Megafón y yo remontamos la calle trazada y bautizada no hace mucho en la llanura que eran. Dice, los yalets van cediendo lugar a las casitas de ladrillos, luego a los ranchos de terrón y por fin a las madrigueras de latas y cajones. Dicho de paso, fíjense que es formidable lo que hace acá Marellal. Cuando dice, los yalets van cediendo lugar a las casitas de ladrillos, luego a los ranchos de cartón y por fin a las madrigueras de latas y cartones. No es lo mismo decir a los ranchos de terrón y después a las chabolas, a las taperas de latas y cajones. Está hablando de madrigueras, con lo cual está dándole acá un rango de animalización a la casa, a las personas. Porque si ustedes se fijan, una madriguera, en sentido figurado puede ser que viva gente ahí. Pero en su sentido más lato, buscando acá en el trae, buscamos madriguera y nos encontramos con, acá está, cueva en el que habitan ciertos animales que se habitan. Y acá, recién en una segunda, dice el lugar retirado y escondido, donde se oculta la gente de mal vivir. O sea que la palabra es perfecta, que el contramarellar acá es redonda, dicho de paso. Y acá, yo me basé en ese fragmento, lo tienen presente, los Yalets van cediendo lugar a las casitas de ladrillos, luego, ves como dice el megafón, y yo remontamos la calle trazada, ahí de paso tenemos la oportunidad de ver una alternativa para el verbo fuimos, el verbo caminar, o el verbo avanzar. Esto es como si dijeras, remontamos la calle trazada, Marellano se está diciendo, fuimos calle arriba, ves, ese remontar. Megafón y yo remontamos la calle trazada y bautizada no hace mucho en la llanura querandí. Los Yalets van cediendo lugar a las casitas de ladrillos, luego a los ranchos de terrón, y por fin a las madrigueras de latas y cajones. Bueno, exactamente eso es lo que yo digo cuando uno aprende de los grandes. Ese fragmento es absolutamente consciente, absolutamente consciente, tomado como apoyo en esa, a ver la lupita que me decía, acá está, en ese momento de megafón o la guerra. Acá está. A medida que caminaba, ves, dice, al rato de caminar entré en la última calle. Toda la gente del barrio vive en casas muy parecidas y se dedica a lo mismo. Todo esto es invento. Las tres cuadras tienen un olor que me hace pensar en aventuras del mar, en cacería de tiburones y calamares gigantes. Pero ahora no veo un alma, apenas una vieja en short lavando la vereda. Bueno, de hecho, otra cosa interesante es el tema de la imagen olfativa, la imagen visual. Piense que para los chicos, ya con 30 años ya sos una vieja. A medida que caminaba, las casas eran más y más pobres. Fui dejando atrás jardines bien cuidados que se iban transformando en pedazos de pasto seco, en tierra muerta con apenas dos o tres plantas esqueléticas encorvadas, como si les diera vergüenza recibir al sol así, tan desnudas y pobrecitas. ¿Ven? Y ahí el pibe piensa en la salla en contraste con los rosales. Entonces, esto que tenemos acá es el producto. Ahora me gustaría que, si quieren comentar algo, pongan los micrófonos. Bueno, lo que les quiero decir acá, que esto es el producto, no de un sentido del afano, ¿me explico? Porque acá no hay una sola palabra que esté idéntica a Marellal. ¿Me siguen todos? Sí, sí, sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que acá yo propongo siempre en el taller es este tipo de lectura, una lectura asimilativa. Hay cosas que uno no puede olvidar nunca, después de leer determinada descripción. A mí lo que me encantó fue el sentido, pensando en Marellal, digo, me encantó el sentido de progresión que tiene esto. Y de esa manera, cuando a uno le gusta mucho algo, a mí nunca se me va de la cabeza. Pero hay gente que necesita escribirlo y escribirlo en fichas. Y eso es lo que yo recomiendo. Para taller de coche y corrección, yo no había escrito una sola ficha para poner las citas y todo. Y por ahí me confundí en un momento, lo cité a Ortega y a Z, en uno de mis libros, creo que en el taller de corte y corrección. Y en realidad la cita correspondía a Joseph Pieper. ¿Ves? Con lo cual, me equivoqué de filósofos. Dos filósofos bastante afines, pero me equivoqué uno con otro. Por eso, digamos, la recomendación de hacer fichas, pero bueno, yo honestamente no la necesito por una cuestión de... Como digo siempre, el pelímetro, cuando se me ponen los pelos de punta, yo sé que algo es bueno. Entonces, me acordé de ese fragmento y me apoyé en él para crear esta descripción. A medida que caminaba, las casas eran más y más pobres. ¿Notan el parecido? Sí. La estructura. Sí. Claro, claro. Ahí está. Es evidente, es obvio. Por supuesto que el lector no va a estar con lupa buscando citas por Pieper, pero igual no hubiera habido ningún problema porque esto no es una cita. Esto no es una cita. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la escena de Babilonia, a ver, a ver, a ver, la escena de Babilonia, en una película que ya tiene más de 100 años, Pixel e Intolerance. Acá está. Miren esto. Miren esto. Mientras se fijan en esto, piensen en determinada escena de la película El secreto de sus ojos. ¿Ok? Miren esto. Miren esto. Gracias. Bueno, yo apenas puedo contener las lágrimas frente a esta gloria. No sé qué habrá pasado a ustedes, pero... Sí, impresionante, impresionante. ¿Qué lo recontra parió? Por favor. Y ustedes dicen... Y si vas a Campanella y le decís... Che, flaco, ¿vos pensaste en la escena de la cancha de Racing? ¿Pensaste en esto? ¿Se acuerdan de lo que hablo, no? Del partido. Sí, totalmente. Lo pensé en el primer momento. Fue bárbaro, genial. Ese amigo, feliz cumpleaños doble. Campanella pensó en publicidad de cerveza. Pero, indudablemente, el ojo de un director de cine, entrenado en la visión provechosa, provechosa, como yo llamo lectura asimilativa, no puede dejar de pensar en esto. Por ahí a mí me dicen, mira, no fui consciente, pero posiblemente en algún recoveco de mi cerebro estaba archivada esa escena. Porque cuando estábamos con Nomi en el cine, yo le decía, va a meter la cámara en el medio de la hinchada. Va a meter... Yo estaba así. Era un orgasmo, directamente. ¿Ves? Pero inmediatamente lo asocié, como les pasó a ustedes, o por lo menos a Lucas, que lo verbalizó recién. Cuando ves, tenés en la cabeza la escena de intolerancia, pensás, acá está el procedimiento. Entonces, vos decís, pero Marce no tiene nada que ver argumentalmente, digamos, una fiesta en Babilonia con un partido de fútbol. Bueno, no sé hasta qué punto. Esencialmente pueden tener mucho que ver, ¿no? Pero digo que, desde el punto de vista de la estructura, es lo mismo. Es lo mismo. Acá dio la casualidad de que eran casas. Lo mismo que pasa en Marechal. Pero, ojo, yo puedo estar recorriendo un zoológico, por ejemplo, una leonera. Y cada jaula que voy recorriendo, los pobres animales están cada vez más hechos pelota. ¿Ven? Pregunto, ¿lo ven? Sí. Sí, claro. Eso es un mecanismo de asociación. Asociación. Que procede de la lectura, para responder a la pregunta de Ernesto, a la lectura asimilativa que yo propongo en el taller. Una lectura que, si uno no tiene mucha memoria, yo debo reconocer que soy un archivo, pero el que no tiene mucha memoria, utilice fichas. Me llamó la atención esto, me llamó la atención cómo comienza ese balbuceo de un tipo que está inconsciente. Está saliendo de la inconsciencia, ¿se acuerdan del comienzo de Miserie, verdad? Bueno, eso un poco responde a la pregunta, supongo, pero lo que se trata de una lectura con un lápiz en la mano, como dice Sorrentino que él lee siempre. Al Sorrentino le encanta leer con un lápiz en la mano, él tiene sus libros subrayados, marcados, porque de esa manera se van fijando procedimientos de otros. No para copiarlos, no para robarlos. Yo les aseguro que yo no le he robado nada a nadie. Pero simplemente sí para adoptar un procedimiento, un procedimiento. Por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, la escena de la dirigencia, el que él haya visto hace poco, creo que fue Ernesto incluso el que la vio hace poco, la escena de la dirigencia, ¿en qué se parece a otra de otro Ford, pero esta vez de Ford Coppola, la escena del ataque a la aldea en Apocalipsis Now? ¿Ves? Hay una relación, hay una relación, no solamente porque se trata de una persecución, bueno, en un caso es una persecución, que es la persecución de los indios a la dirigencia. Pero hay una línea, una parábola que se traza desde el año 32, 33, si mal no recuerdo, al año 79. ¿Ves? Claro, ves ahí Fabián Sancho, sin Firo de Ley, dice la dirigencia es fundante. Entonces, cuando Coppola filma, y no sé Fabián si por ahí el dato vos lo tenés, pero yo creo haber oído que tuvo esa escena en la cabeza el pibe Coppola cuando filma el ataque a la aldea. ¿Ves? Y aparte, bueno, otra cuestión. ¡Ah! No, bien, bien, no me falló la memoria. Ahí está, sí, sí, sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, nadie le va a decir a Coppola, vos le afanaste, ¿no? Venían los sextas. ¡Ah! Mirá vos, no vi los sextas, porque no pude soportar Redux. Pero, bueno, ahí lo tenía de algún otro lado. Ahí tienen, muchachos, ahí tienen la clave de lo que significa para un escritor, que es un loco de mierda el escritor, ¿qué significa leer? Leer con una lectura, por un lado gozosa, digamos fresca, virginal, enterarme de lo que pasa. Pero después una lectura ya más inteligente, y pueden hacerla al mismo tiempo también, con un lápiz mental o con un lápiz de grafito. Tenerlo en la mano, precisamente para no perderse de vista este tipo de cosas. Respecto a la descripción de la parte de más abajo, lo de los carteles, voy a buscar carteles. Ahí está. Hola, Marce, saludo a todos, que al final llegué. Hola, ¿cómo te va, viejo? Igual ya está grabado, ¿eh? Sí. Tengo, estaba interviniendo porque tengo un aporte que hacer. Hablabas de la descripción. Esperá, Gaby, que termino con esto. Bueno, acá también hay descripciones muy veladas del tema del camino hacia el faro, ¿ves? La aparición del Castillo del Terror. Castillo del Terror, jamás había oído hablar de él antes de que Victoria me contara en la lagunita. Apenas podíamos verlo, todavía estábamos lejos. Los relámpagos que ahora cruzaban el cielo les formaban alrededor como un marco. Solamente un dragón le falta, pensé. Un dragón. Empieza la simbología del dragón, que llegan a la conclusión que el dragón es Palmira. Repetí convencido del todo. Después dice, ya en el váter y pasamos al lado de unas casas todas abandonadas. Tal como me ha dicho Vicky, nadie quería vivir cerca del Castillo del Terror. Los únicos que querían vivir cerca del Castillo del Terror eran Palmira y su banda de psicópatas demente. Según los Pinuaga, los Darkies, bueno, ahí vienen los Yalet, que dejábamos atrás, ¿ves? Después las jorobas que eran los coches. Siguen poco más adelante. Avanzar páginas. Aparece el ciruja, ¿ves? Bueno, así es la cuestión con mi novela. Procuré siempre darle al lector un piso, como dice Stephen King, crear una realidad sensorial para el lector. De manera tal que uno pueda apoyarse con toda firmeza y avanzar junto con los personajes. Pero bueno, hay veces que uno no la pega del todo. Y después, como ya les digo, también hay una cuestión de gustos. Pero las descripciones, sí, están o no están. Claro que están. Indudablemente. El tema de los carteles. Acá está. Esto me acuerdo que lo había revisado, pero ¿sabés cómo, no? Para que dar toda una imagen del lugar con un pequeño párrafo, la intención era justamente dar toda una imagen sensorial de dónde estás parado. Los chalés que dejábamos atrás venían destrozados los vidrios de ventanales y a las puertas de los portones los habían cargado con candados y cadenas. Igual que los carteles de en venta, los candados y las cadenas estaban más oxidados que un barco hundido. Bueno, este otro toque es, le había puesto Titanic, si no me equivoco, pero me pareció que ya eran demasiadas citas, una cosa, algo así pasó por mi cabeza. Y le mandé los candados y las cadenas estaban más oxidados. En lugar a decir, estaban muy oxidados. Le mandé el hipérbole más oxidado que un barco hundido. ¿Ve? Bueno, espero que haya respondido a la pregunta y si alguno tiene, como Gabriel, alguna arista, alguna cuestión para plantear, adelante y lo escucho. ¿Qué opinan? Bien, voy yo entonces. Habías hablado de la comparación entre una fiesta en Babilonia y la cancha de Racing. Bueno, les voy a traer a colación una palabra que en su momento puse la definición en el T6E y que puede aplicarse a la arena romana, como comúnmente se aplica, o a cualquier cancha de fútbol o edificio similar, que es la palabra coso. Que sí, coso tiene una definición, sí. La región del Coliseo que comprende la arena se le llama coso. Y así también lo sería la región de la cancha de fútbol que comprende el césped del estadio, es decir, el estadio en sí. Sí, el coso. Acá está, plaza, sitio, lugar cerrado donde se corre el vidantorio y se dan otras fiestas públicas. Perfecto. Como quien dice, todo el coso. Ahí está. El escenario y todo el coso. Perfecto. Bueno, gracias por el aporte. Es una palabra sumamente culta que, digamos, si vos ponés en una novela, bueno, vamos al coso a presenciar una corrida de toros y hasta, yo te diría que no te van a entender mucho, pero bueno. Porque se aplica, mayormente se aplica a otra cosa. De hecho, yo la palabra cosa aparece tanto que, a ver, cosa, que cuando la escribo me aparecen las X, porque aparece mucho. No así coso en su acepción. Bueno, tienen a lo largo de los escucho ustedes, tienen algún comentario, pusieron los micrófonos, adelante. Adelante con todo el coso. Hola. Soy Luca. Sí, Luca, decime. No, bueno, yo como hice como un resumen mental de lo que ibas diciendo, la pregunta de Ernesto que era, si a vos se te había ocurrido, si habías vivido, y veo que contaste que fue como un combo, nos contaste esa anécdota personal de ese amigo que tuviste llamado Víctor, que había una parte de verdad y de realidad y de tu historia personal, una parte como totalmente imaginada como el barrio de los pescadores, y después, y después, que todo eso también, de algún modo, se transforma en literatura al vos usar un procedimiento de la literatura, digamos, ¿no? Por ejemplo, eso es justamente lo que quería que quede claro. Un narrador siempre va a poner su propia vida. A veces la pone, digamos, espera que Eliana se me quedó en el... espera que la estoy llamando Eli. Ahí está. Eli se había cortado. Acá estás de vuelta con nosotros. No, lo que decía Eliana es que en la vida, Lucas acaba de hacer un resumen de todo lo dicho, y señalaba, digamos, cómo había elementos biográficos y otros elementos totalmente inventados. Y justamente eso es... la vida de un escritor está constantemente puesta ahí. ¿Qué sé yo? Supongamos que a Abraham Stoker el padre lo encerraba. No digo que así haya sido. Invento. Bueno, indudablemente que la escena del encierro que sufre Jonathan Harker en la casa de Drácula, indudablemente que puede haber provenido psicológicamente de ahí. En este caso, Ernesto sabe mucho más que nosotros respecto de la asociación y de los recuerdos, y cómo pueden llegar a metamorfosearse en literatura. Cortázar decía que, digamos, que los chicos empiezan a dibujar hermosamente, y después vienen los maestros y les dicen, bueno, ahora dibuja el ranchito con el arbolito al lado. Y los chicos por ahí no tienen ganas de hacer lo mismo que hacen los demás. Y dice Cortázar que con la literatura pasa lo mismo. Hay un cuento de Horacio Quiroga que se titula Juan Darién. Juan Darién es un tigrecito que está con los chicos, va al colegio con los humanitos, con los chicos. Entonces, en un momento dado el maestro le dice a los chicos, bueno, a ver quién es capaz de describirme la selva, cómo es la selva, cómo es el mar. Y decía el comentario que hacía el narrador, era que todos los chicos pasaban y decían lo mismo. Decían lo mismo. Y se parecían a los grandes. Que cuando cuentan algo, cuando cuentan algo, no cuentan lo que ellos mismos han vivido y visto y oído, sino que cuentan lo que han visto, vivido y oído otros. Así que bueno, si la respuesta es, claro, dice Fabián, quedan todos iguales. Si la respuesta es, che, me parece muy piola intervenir en la, como hace Fabián, por el, ¿cómo se dice? Por el punto, ¿cómo se llama esto? El chat, el chat, el chat de escrito, porque así me queda el nombre y además quién habló y no se pisan las voces, es interesante. Pero bueno, a mí no me queda otra, no tengo micrófono, claro, sí, pero digo que es muy piola porque le permite participar más que ninguno. ¿Qué decías? Disculpa, ¿dónde encuentran eso? Que yo quise escribir, pero no lo encontré por ninguna. Hacé una cosa, por favor, escribíla como hizo Fabián porque se entrecorta mucho el mensaje. Es que no sé cómo se hace. Es muy fácil, vas abajo y tenés inferior a la derecha, mirá como Fabián interviene inmediatamente. Hay una inferior a la derecha que hay como una especie de, un comando que parece un cuadrito de historieta. Si vos tocas ese, abrís el chat y ahí podés escribir tranquilo y se ve, lo vemos todo. Soy Lucas, ¿digo algo? Sí, Lucas. Lo mismo, si estás desde el celu, es superior a la izquierda y está el mismo simbolito, digamos, y ahí podés escribir. Ah, mirá que interesante, buenísimo. Bueno, fíjate, Ernesto, a ver si lo podés hacer. A ver qué onda. Ya lo encontré, fenómeno. Poné la pregunta ahí. Bien ahí, dice Fabián Sancho. Este es maravillosa la tecnología, ¿qué lo parió? Ahí está escribiendo Ernesto. Pero bueno, la vividez se consigue poniendo, digamos, elementos de la propia vida, desde luego. Pero si no tenés una noción del oficio, por más que hayas vivido cosas apasionantes, nunca vas a hacer, digamos, no vas a llegar al otro justamente porque te falta estilo. Al respecto. Al respecto. Entonces, Ernesto, la pregunta. Tengo una copla ahí, tengo un eco. A ver, le decía, Mario Vargas Llosa cuenta una vez que había estado, de casualidad, pasó por un café con ser y había un señor en esa pequeña tarima de escenario que narraba sus viajes por el mundo. Eso era lo único que hacía este tipo era contar sus viajes. Y Vargas Llosa dice que era apasionante. Cómo él, el hombre, sus memorias las contaba con una fascinación, con un estado de contemplación en el que quedaba asumido el oyente, el público. Bueno, pasa la anécdota. Años después, resulta que en un aeropuerto, en la librería de un aeropuerto, Mario Vargas Llosa encuentra un libro escrito justamente por este hombre, el hombre del café con ser. Y lo compró, chocho, chocho de la vida. Dice, bueno, voy a revivir, voy a revivir lo mismo que viví en aquella fascinante noche de café con ser. Pero bueno, ahora saben ustedes cómo termina la historia. Gran decepción. Dice que cuando abre el libro y empieza a leer, era tan soso, claro, era una porquería, como dice Ernesto hoy. Era soso. No tenía la gracia que tenía este hombre. Con su voz, con sus ademanes, sus gestos, sus silencios incluso. Que son tan elocuentes, dicho de paso. Y bueno, resulta que al pasar todo ese material por escrito, y no funcionó. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un código completamente diferente. Y ese código, para ir redondeando la respuesta, solo se consigue, muchachos, solo se consigue leyendo. Leyendo mucho y sobre todo leyendo bien. Bien, esta es la enseñanza que les puedo dejar este mediodía. Claro, ahí está Ernesto y dice, sabí notizar con la voz y no con la escritura. De eso se trata. De eso se trata. Por eso, digamos, yo tuve la gracia del cielo de que un montón de gente, algunos de los cuales están acá, me dijo que no pudieron largar Victoria entre las sombras. Que, por culpa mía, fueron a la oficina convertidos en unos zombies. Acá hay una pequeña parte del secreto revelado. Vida unida a estilo. Y siempre, siempre, siempre poniendo el alma en todo lo que uno hace. Bueno, ahora sí, los escucho, los leo, según elijan lo que quieran. ¿Les gustó la pequeña clase? ¿Va de regalo a Lucas López en su cumple? Bueno, perfecto. Me parece que fracasé como el peor. Ah, bueno, no, ha hecho muy bien, genial, quedó claro. Bueno, genial, respuesta, hermoso regalo. Bueno, muchachos, nos vamos así a toda orquesta y recuerden la maravilla que hemos visto hoy de esa escena de Babilón. Que lo pasen muy bien. Vean la película entera que es una maravilla. Y piensen en esto. Ya cumplió más de 100 años y parece filmada. No por nada Campanella utiliza un procedimiento igualito. Grande Griffith, ahí está. David Ward Griffith, Intolerancia. Gran, gran autor de cine que es uno de los fundadores de la gramática cinematográfica. En un tiempo en donde se salía de la cámara fija. Miren el pedazo de traveling que se mandó este señor. A ver. Qué bárbaro, qué bárbaro. Acá está. Me gusta mucho la música con lo que han acompañado también. Bueno, ahí dijo Fabián decía que era increíble. Ahí ya se me fue porque son etiquetas que van y vienen. ¿Qué decía Fabi? Si lo podés escribir de vuelta. Ahí decía algo de increíble. Bueno, se nos ha pasado el tiempo. Fue prácticamente una hora de tallercito. de tallercito. Muchachos, claro, no había una grúa cinematográfica ahí como carajo con un helicóptero, viste, como mierda lo firmó. Y aparte, las camaritas eran como cajones, así que de haberle costado mucho. Y sí, y sí. No sé cómo están los números, pero Intolerancia durante muchas décadas, muchas décadas. Calculen que, si no me equivoco, es del del 18, si no me equivoco. Eran unos armatoses inoperables las cámaras, claro que sí. A ver, ¿de qué época era Intolerancia? A ver. Intolerance. 1916. Acá está, 16. Ahí tenemos el dato. Intolerancia, 1916. Bueno, la puta, ¿no? 104 años, muchachis. Este, ahí, 1916, tal cual. Miren lo que son las imágenes. ¿Eh? Te muestra la fundación del Kuklu Klan. ¿Qué dicen? ¿Perdón? ¿Qué dicen? Otra de las historias que se cuentan es la pasión de Cristo. Son cuatro historias que se van encadenando. Ah, no, perdón, la fundación del Kuklu Klan está en el nacimiento de una nación. Que esa, si no me, claro, estaba en el nacimiento de una nación, que si no me equivoco es del 15. de la nación, de la nación, de la nación, A ver, esa anterior, sí. Claro, está acá, del 15. Ahí está. O sea, miren qué tremenda superproducción es la de Griffith. tremendo. Acá está un miembro del Kuklu Klan. Ojo, la película de Griffith es un canto de amor al Kuklu Klan, no se vayan a creer. Es al revés la cosa. Este era un caballero sureño que la tenía muy clara en su momento. Griffith. Y murió en la miseria más espantosa, lamentablemente, de este genio. Y, ven, murió en el 48, a los 73 años. Y fundó, acá tienen, miren, fundó con Charlie Chaplin y Mary Pickford y todas las farinas, fundó la United Artists. Cuántas películas hemos visto y ahí tiene la raíz en aquel Hollywood dorado, irrepetible por otra parte. Bueno, nos vamos despidiendo. Les mando un abrazo muy, pero muy grande a todos. Ahí veo que están con los micrófonos apagaditos. Saludos, Marcelo. Gracias por esto, muy lindo. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes, muchachos. Esto va a ser un lindo programa sobre la descripción. Un gran abrazo. Saludos, Marcelo. Saludos a todos. Gracias, Gabriel. Gracias por el aporte. Un gran abrazo. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.